de la ciudad de México. También el ingreso de aire cálido desde el sureste nos va a permitir que el día de hoy, incluso el día de mañana jueves, continuemos con temperaturas algo cálidas y calurosas por la tarde. Continuamos con un cielo despejado para mañana jueves, mínima de 16, máxima de 32 por la tarde. El viernes de sábado puede cambiar un poco el patrón atmosférico, esto debido al ingreso de un nuevo frente frío, nos trae un descenso ligero en la temperatura máxima. También hay probabilidad de lluvia por la tarde-noche de manera aislada para este viernes, mínima de 13, máxima de 24. Sábado se mantiene similar, hay lluvia presente, mínima de 11. El termómetro solamente como valor máximo llegará a los 20 grados para este sábado. Si en casa ya está organizando sus planes para este fin de semana, pues hay que tomarlo bastante en cuenta porque la lluvia se hace presente. El domingo se aleja un poco la probabilidad de lluvia, ya contamos con un cielo despejado, mínima de 13. Incluso la temperatura máxima va en incremento llegando a los 25 grados, pero vuelve nuevamente a la lluvia a partir del próximo lunes arrancando la semana. También un cielo medio nublado alcanzando como máxima los 26 grados. Comentarle por último que nuestra próxima fase lunar será una luna llena ingresando este jueves 8 de marzo. Por toda la información meteorológica en punto de la una de la tarde, aquí en las noticias que tenga una excelente tarde. ¡Gracias!